¿Quién estás persiguiendo? Cógelo, dale. ¡Muerto! ¡Ay, no, no, no! ¡Mira! ¡No, no, no! No, que tiene un potito. Y te pica. Mira. ¿Ves? Tiene un huevito. Y te pica. Te pica, ven. Te pica. Te pica. Oye. Oye. Oye, putita. ¿Qué dice la de cara de mami? ¿Te gusta el parque? ¿Te gusta el parque, mamá? ¿Te gusta el parque, cochinilla? ¿Tienes eso? ¿Y mi cochinilla? Cochina. ¿Quién se hace responsable? ¿Quién se hace responsable esto? ¿Está loco? ¿Qué me hizo papi? Papi, Sofía. ¿Que el agua está fría? ¿Qué tú quieres? Agua calentita. ¿Agua calentita? Ajá. ¿Para no tener frío? Sí. Ok, está bien. Yo te busco agua calentita. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tu hermana? ¿Qué quieres tu hermana, mía? Agua calentita. ¿Tú estás choradita? ¿Tú estás choradita? ¿Tú estás choradita, cochita? ¿Tú estás sudada? ¿Estás viendo tu hermana? ¿Estás viendo cómo juega tu hermana? ¿Qué quieres tu hermana? Agua caliente. Agua caliente. ¿Quieres tu hermana? ¡No me van! Papi, no me van! ¿Qué te hagas la cara? ¿Qué pasó? ¿Qué te hace papá? 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 ¿Soy? Oye, oye. Ahí vamos a hablar. ¿Qué tú quieres hablar con mami? ¿Qué tú quieres hablar con mami? ¿Qué te quieres que mami te diga? ¿Tú quieres que mami te diga? Agua. Agua. ¿Qué? 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 Oye. ¿Estás rico el dedo? ¿Estás rico el dedo? ¿Estás rico el dedo, mi madre? Ay, mamá, el dedo me gusta. Sí. ¿Qué? ¿Estás rico el dedo? Ay, mamá, el dedo me gusta. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!